¡Hey! ¿Qué onda amigos? Soy Pablo Cabacal y hoy estamos con nuestro compañero Roberto López y estamos en su local día 4 y comenzamos Hola compañeros, en esta ocasión nos encontramos en la Ciudad de México Estamos porque un compañero de Adrián de Acuarios UV para niños nos invitó a dar un paseo por el mercado de Morelos En esta ocasión nos encontramos en el local de nuestro compañero Roberto que es distribuidor de Green Garden Es una empresa especialista en plantas acuáticas va a explicarle los requerimientos de las plantas cómo podemos tener un acero plantado, sustrato, sabono y todo eso Para la audiencia que nos vea, cuáles te llamas, a qué te dedicas Me llamo Roberto, soy médico veterinario, regresado de la UNAM Ya en este negocio llevo 10 años sin embargo tengo ahorita apenas unas semanas aquí en el mercado de Morelos ofreciéndoles productos de muy buena calidad Por lo que miraba en tu Facebook yo miraba que tenías, no sé si eras distribuidor independiente o tenías otro acuario porque miré los comentarios que te hacía la gente y todos los comentarios son muy buenos que hay una buena atención que todas las preguntas que ellos tienen se las pones con mucho gusto pero estabas en otro local o ese es el primer local que tienes tuyo? Tenía otro local y en el nos dedicábamos a la comercialización de especies para plantados y tenemos 3 años ya dedicándonos a los plantados al ramo del acuascaping igual vaíces, rocas, todo Eres distribuidor autorizado de Green Garden Para las personas que no conocemos que en la empresa de Green Garden puedes explicarnos qué es, si es mexicana, es internacional o qué es, qué onda, platican Green Garden es ahorita la empresa líder en México en la producción de plantas toda su producción es a base de hidroponía bueno, más que nada es una empresa muy hipotrópica o Denerle la calidad de las plantas que manejan y el stock realmente no lo equipara nadie en México las plantas van libres de algas, libres de caracoles y porciones muy buenas es lo que estoy viendo, que todas las plantas, o sea podemos ir en cualquier otro local igualmente están un poco dañadas, lastimadas yo sé que les faltan nutrientes, una buena iluminación y pues aquí no veo que los huevecillos de los caracoles que comúnmente cualquier planta que compremos siempre llevan una puesta de caracoles y eso hace que nuestro acuario se inunde una plaga de caracoles de las plantas que aquí tienes, platícanos ¿esta planta cuál es? Estos, todos estos son el lecho estos son microsorum tenemos diferentes variedades Narrow, Polvitis, Windelof, Havamini y Trident estos se caracterizan por ser de bajos requerimientos no necesitan un aporte de CO2 más sin embargo, si tú les pones CO2 y abonas con algunos macronutrientes se desarrollan mucho mejor yo metí una porción de leche pero no sé qué fuese la temperatura porque yo tengo discos y la cual estaba entre los 29 a 31 grados no sé, como qué respuesta me puedes dar tú por el cual no funcionó realmente no adictaba nada pero no fui con la fiesta del comprador que me dijo que esta es una planta que no cita ningún cliente que no más una buena iluminación y una buena limpieza generalmente a temperaturas mayores de 28 grados hay muchas plantas que sufren en el caso de los Elexes es que a 28 grados empiezan a decaer hay plantas que son sudamericanas que sí toleran muy bien esos rangos de temperatura que sería una muy buena opción para ti perfecto y esta planta que está aquí o este musgo, cuál es de acá? este musgo se llama musgo Fizziness Miroshaq es un musgo raro y es de crecimiento muy lento y requerimientos bajos igual como cualquier otro requerimientos bajos como cualquier otro musgo pero al ser de un crecimiento muy lento es muy fácil de que tenga algún ataque ideal entonces si es muy importante cuidarlo y mantenerlo en un lugar donde esté un poco tamizada la luz a pesar de que esta planta es de bajo requerimiento tu recomiendas agitarle CO2? si, por qué y no por qué? recomiendo yo a todas las plantas para sacarle su potencial meterle CO2 y también sus abonados son importantes tomando en cuenta y lo requerimiento de cada planta y va a ser importante el abonado estas plantas no van enterradas lo característico de estas plantas es que no es recomendable de hecho no tienen por qué ser enterradas en el sustrato lo que he visto es que estas pueden ir pegadas ya sea a una roca o a un tronco cierto? y esto como puedo pegar? con un hilo? con pegamento? se puede amarrar con hilo nylon o también hay pegamentos para aderirlo a los... en este caso el pegamento tu igual lo manejas en tu local? así es pegamento especial ok estas plantas son bajo requerimientos? altos o? estas son de medios y altos estas ya requieren CO2 por folzo y un abonado constante esta es una rota a la pink es muy parecida a la... lo que pasa es que en su fase emergida hay unas plantas que se ven muy diferentes a cuando ya se adaptan al acuario entonces pues green garden al manejarlas en hidroponia pues no se producen bajo el agua entonces generalmente siempre vienen en forma emergida hay unas plantas que casi no cambian su forma en el caso de estas si cambian y ya una vez entró del agua ya con sus abonados y su CO2 va a tomar la forma acuática acuática ahorita que hablas del proceso de como green garden echa a andar a sus plantas en hidroponia como es mejor? las plantas creadas desde primero o sea desde bajo del agua o emergidas? mira bajo del agua se pueden producir muy fácilmente las plantas sin embargo el problema de estar bajo el agua es que si la pecera donde las tienen tiene algún problema de algas por ejemplo alga clado o algún tipo de alga muy invasiva o en el caso de los caracoles a la hora de que tu compras una poda tu estas llevando ese problema a tu pecera en cambio si se produce en hidroponia estas seguro de que no vas a llevarte ningún problema ningún tipo de alga la diferencia también en la hidroponia con una planta que es producida en tierra es que la planta que es producida en tierra como lleva muy poca humedad en el ambiente es más difícil de que se adapte a una pecera como tal ya con agua en cambio en hidroponia se maneja en unos porcentajes de arriba del 80% de humedad entonces rápido en una semana máximo 10-12 días ya tu planta ya es totalmente fuerte ahora pasaremos a la zona de abajo te parece eso por lo que he visto son las anovias aquí en México el precio a veces suele elevarse no sé si es porque es difícil de exportarla o por la popularidad que ha ganado hacer una planta de bajo el carinero esta planta ya es producida en México de hecho Green Garden la produce el precio va en relación a que la planta es muy lenta en su desarrollo entonces no es lo mismo producir una maceta de esto que tal vez esté en dos o tres semanas a una maceta de eso que simplemente la nubia te puede soltar pues así a lo mucho unas dos hojas al mes entonces para llegar a estas porciones pues si estamos hablando de bastante esto igual es una planta de muy bajos requerimientos incluso yo he visto en acuarios que no tienen casi nada de iluminación y esta planta los colores lo mantienen siempre intensos y el crecimiento es lento pero se puede decir que es seguro ¿ese musgo es igual como el que estaba arriba? no, tengo diferentes tipos de musgos tengo java, ricardia que no es como tal un musgo este es musgo whipping este es pavorreal este es pelia y este es musgo navidad ¿qué plantas pudiera yo meter en un acuario de ediscos con temperaturas muy altas? miren, generalmente las equinodoros son muy populares en los acuarios de ediscos son plantas que soportan muy bien temperaturas hasta 30 o 31 grados ya más altas de particularmente todas las plantas tienen acuarios ¿estas plantas citan sustrato o pueden ser igual como los derechos pegados en el tronco? no, esas ya van en sustrato todas las de aquí, sustrato las plantas de aquí igual todas son de medios requerimientos a altos bueno aquí la más rara que tenemos es esta de atrás esa es Nervigia curly tornado es una planta de crecimiento lento y aparte necesita bastante agonado y salud una muy buena ayuda ya que nos explicaste las plantas que manejas muchas veces como lo comentaba que estabas platicado con un compañero a veces aditamos cuando ya tenemos el problema de las plantas porque se nos mueren las plantas y ya queremos comprar que este que el otro sin saber que es lo que realmente necesita el acuario o las plantas en este caso que consejos nos darías para aditar los elementos correctos de las plantas? generalmente siempre se debe abonar a macronutrientes el nitrógeno, potásio y fósforo son fundamentales hay que tener nuestro kit de medición para ver en que rangos de fósforo y nitrógeno estamos para calcular nuestras dosis y se deben de abonar micronutrientes eso es de ley en el caso de los abonados lo común es el potasio el potasio es el que le da vida a las plantas o porque es muy popular el potasio? entonces el potasio por si mismo no lo encuentras en un acuario entonces ese hay que aditarlo siempre y nitrógeno y fósforo dependiendo de tu tipo de agua dependiendo de la cantidad de peces que tengas va a ser las cantidades que vas a encontrar en el acuario en el caso de los elementos para agregar que es mejor uno hechizo o uno con una mal sacrificada? siempre va a ser mejor una marca hay mucha gente que le juega el quinto pero realmente está jugando en el sentido de que si te llegas a pasar puedes matar a tus peces, puedes matar a tus plantas con un problema severo de algo como dice, es mejor ya que una marca respalda su producto sabe que ha hecho pruebas suficientes y el cual te garantiza que no va a haber ningún problema en caso de que te llegaras a pasar de lo que es la adhesión de este elemento Vino, que más manejas en tu local? aparte de las plantas? yo siempre me he quedado desde hace ya prácticamente 10 años en vender peces exclusivamente para plantados entonces manejo bastante ráfora detrás ahorita todavía estamos ampliando instalaciones pero vamos a tener todavía más peces más peces ese tipo de raíz que regularmente se ve muy espectacular dime que tipo de raíces es este? ese se llama manzanita blanca y son raíces exclusivas específicas para peces que eso no sea ningún parámetro en todos los troncos al ser materia orgánica tienden a liberar taninos acidotánicos específicamente estos troncos casi no liberan sustancias pero el acidotánico como tal pues no afecta a la planta ni a las plantas ni nada sobre los productos para los cuales plantados cuáles manejas en tu local? bueno manejamos toda la linea si que? manejo la linea Boyu, ISTA y ASO que es como las marcas líderes el NPK ese es un kit que trae ya nitrógeno fósforo y potasio que son los elementos fundamentales ese puede ser aditado en conjunto o en una? se adicionan en conjunto pero la ventaja de que vengan ya por separados es que por ejemplo si tu acuario empiezas a notar que tiene una deficiencia de nitrógeno entonces puedes abonar nitrógeno por zapado en cambio un producto que ya trae todo junto es difícil de bueno ya no hay forma de dosificar algún otro elemento bueno Roberto ya para finalizar el video que consejos nos das para comenzar con una paro calentar? bueno primero es definir el estilo que se quiere montar las plantas que se van a escoger para ese diseño y posteriormente una muy buena iluminación acorde a nuestro diseño y un muy buen sustrato también acorde a nuestro diseño y ya sobre eso ya se puede instalar un buen proyecto ahorita que tocas el tema de iluminación creo que es un tema muy importante aparte de los elementos ya que la iluminación creo que es lo que le da vida lo que hace que las plantas creen su fotosíntesis creen un mayor bienestar en el acuario tu que consejos nos darías como para elegir la iluminación correcta aparte de los requerimientos de cada planta como podemos saber que la iluminación es correcta que nos debemos de basar, lúmenes, bats y todo eso nos debemos de basar en los lúmenes o por ejemplo en este tipo de fluorescentes nos podemos basar también en el número de watts yo aquí prefiero usar fluorescentes a pesar de que ya están prácticamente en desuso por el espectro que dan es bastante amplio y las plantas se desarrollan muy muy bien de tu experiencia ¿quién nos conviene más? ¿LED o fluorescentes? yo ya estoy casado con los fluorescentes el LED la verdad todavía no me conoce todavía no te conoces ¿manejas alguna roca? rocas manejamos rocas para paisajismo manejamos, esta es una roca pagoda y esta es roca dragón también manejamos Seiru y Zebra pero de momento está agotado está agotado le agradecemos que te hayas prestado a hacer esta entrevista de tu dirección, uno telefónico donde nos debemos contactar mi pagina es, nos podemos buscar en Facebook como VIA4 de mi numero, mi whatsapp es 5568980149 y me encuentro en imprenta 205 el primer piso es el local 21 bueno le agradecemos a nuestro amigo Roberto ya les dejamos su dirección, teléfono en la descripción del video ¿está amigos? así que yo me despido mi nombre es Alberto les agradezco mucho por ver este video y las páginas y números se las voy a dejar abajo en la descripción para que haya invitado a nuestro amigo Roberto con unas palabras que tenemos que decir para nuestros descriptores amigo Roberto pues los esperamos de aquí cualquier duda que tengan por whatsapp se las pueden responder bueno amigos mi nombre es Alberto y mi nombre es Alberto y nos vemos un próximo día adiós y nos vemos en el próximo día 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 un próximo día y nos vemos en el 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 próximo día